El Estado contra Venezuela, contra la patria. Nosotros se lo hemos dicho a la oposición venezolana. El presidente Maduro ni ha abandonado el cargo ni lo va a abandonar. No ha renunciado ni va a renunciar y ustedes no nos van a tumbar a nosotros. Nosotros lo hemos dicho insistentemente. Sus líderes o sus dirigentes insisten en engañar a su gente, en crearle falsas expectativas, que si en la asamblea declaran abandono del cargo, Nicolás tiene que irse y en 30 días elecciones. Es un acto total y absolutamente falso. Esa es una realidad que no existe sino en el cerebro de quienes, de alguna manera, quieren manipular al resto de los venezolanos. ¿Cómo califica? Quien abandonó sus funciones aquí hace tiempo fue la Asamblea Nacional, desde que asumió el señor Ramos Alú. Y ahora Julio Borges quiere llegar a imponer su ley, de ver quién es más ridículo entre él y Ramos Alú. Va a ser una competencia reñida. En verdad no van a lograr salir del presidente Maduro. Ayer el presidente siguió trabajando como ha venido trabajando todos estos días, todos estos cuatro años, ya cuatro años. Repito, ni ha abandonado el cargo ni lo va a abandonar. Ni ha renunciado ni va a renunciar.